El siguiente espacio en Punto Penal es una presentación de Skechers Memory Phone. Y seguimos aquí en la pantalla de Canal 10. Recién se fue Agustín Canovio, el futbolista de Peñarol. Y ahora vamos a tener un bloque con alguien que lo merece, ¿no? Como Daniel O'Núñez, el entrenador de Cerro Largo, que va a charlar ahora con Roberto Moar. Pero antes quiero hacerles unas recomendaciones porque este bloque lo presenta Skechers. Y Skechers tiene estos modelos para presentarles. Un modelo deportivo muy cómodo con plantilla Air Cool Memory Phone. Un modelo para niña casual con plantillas Air Cool Memory Phone. Después tenemos el modelo para dama, atención, Flex Appeal 3.0. Todos con la comodidad habitual de Skechers. Y por último el de Caballero, Satisfaction. Mirá como el tema de los Stones. Mirá vos, Flashpoint, atención. Bueno, del 5 al 18 de agosto conseguís Two Skechers de Niño con un 20% de descuento. Y los encontrás en todos los locales de Portones, Shopping. Y bueno, por supuesto en todas las casas de Montevideo e interior del país. Antes de Daniel O'Núñez, el informe de esta gran campaña de Cerro Largo. Este espacio es presentado por CERPA. Más de 50 años de venta. Servicio y respaldo en cortadoras de césped y equipamiento para jardín. Cerro Largo es el único equipo del torneo intermedio que cosechó el 100% de los puntos que disputó. Lídera la Serie B con nueve unidades luego del triunfo del pasado fin de semana ante Liverpool. Y está a dos puntos de Peñarol en la tabla anual. Allí, en el Estadio Ubilla, el conjunto dirigido por Daniel O'Núñez se hace muy fuerte. Lleva 17 partidos sin perder. Donde obtuvo 14 triunfos y 3 empates. Su última derrota como local se dio cuando jugaba en la segunda división el 18 de mayo de 2018. Perdió 4 a 3 ante Cerrito. Además, en la apertura como local, empató con Nacional y venció al campeón Peñarol en la última fecha. En 18 partidos disputados entre apertura e intermedio, consiguió 11 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Anotó 29 goles y recibió 13, siendo la segunda valla menos vencida del campeonato solo detrás de Peñarol. Para el partido con Rampla Juniors, uno de los equipos que lo venció en la apertura no podrá contar con Jefferson Quintana ni con Juan Manuel Acosta. Ambos suspendidos por haber llegado a 5 amarillas. Con 4 está Facundo Rodríguez. Están habilitados Washington Aguirre y Agustín Heredia. Ante el pica piedra, jugará el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Olímpico. Posteriormente, se medirá con Cerro en Melo, Plaza Colonia como visitante. Y cerrará el torneo intermedio frente a Fénix en el Estadio Ubilla. Bueno, es un placer recibir a Daniel O'Núñez con nosotros para charlar de este Cerro Largo Sensación, de esta gran campaña que ha tenido el equipo Arachán. Y bueno, supongo que también eso sirve para disfrutar y para que todo el grupo se sienta a pleno, ¿no? Que las cosas salen. Bienvenido, Daniel, lo que ha venido con su familia acá a Punto Penal. Bueno, una alegría para nosotros poder estar acá. Estábamos un poco en deuda. Nos hicimos un tiempo. ¿Voy charlamos cada tanto? Sí, sí, sí. Estamos siempre en contacto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Disfrutando un poco, pocos días para disfrutar. Porque lo que tiene esto, o sea, que es muy corto. Los tiempos son muy cortos. Y ya de cara a lo que se viene, ¿no? Sí, sí. O sea, que recién cumplimos la mitad del calendario. Estamos en la mitad del año. Queda mucho por delante todavía. Tenemos que ser realistas. El equipo viene bien. Muestra mucha fortaleza, que eso es fundamental. Es un grupo que tiene los objetivos muy claros. Eso para nosotros es primordial. Vamos detrás de los objetivos institucionales que están bien marcados. Y eso importa muchísimo porque tiene que haber una hoja de ruta que nos permita crecer juntos. Institución, plantel y cuerpo técnico. Y bueno, espero que el equipo siga madurando dentro de la competencia. Que es siempre lo que buscamos los entrenadores. Y que podamos seguir demostrando en parte lo que venimos mostrando. Y si es posible, mejorarlo. Sí. Yo creo que lo charlé contigo en alguna entrevista radial al principio de año. Nosotros habíamos entrevistado a Juan Ramón Carrasco. Y le preguntaba qué equipo pensaba él que podía sorprender en el certamen. Y con ese estilo tan particular que tiene Juan me dijo, fresquita, fresquita, esta te la digo. Anotala. Y se fuga con Cerro Largo. Y me sorprendió. Claro, y uno siempre tiene ese escepticismo. De estar corriendo atrás de lo grande, de la notoriedad, de los flashes. De un equipo que viene del AVE. Pero gratamente no solo nos tapaste la boca, sino que nos has demostrado que se puede jugar al fútbol. Y recuerdo que aquellos días enseguida te entrevistamos y vos me decías, yo quiero ser protagonista. Y claro, uno dice... Suena lindo al oído y dices, pero qué difícil que le va a hacer a Daniel o ser protagonista viniendo del AVE. Y sin embargo lo has logrado. No has resignado la esencia y tu idea, ¿no? Sí, yo lo veía bien al equipo al principio de año. Nosotros hicimos cinco partidos amistosos, entre ellos con Juan, con Fénix. Y lo veía bien al equipo. Pero siempre uno está ansioso para que comience el campeonato porque no es lo mismo. Lo pre-competitivo y después la realidad. No, porque es así. Y por suerte el equipo comenzó bien el campeonato. Fue logrando que la propuesta la pudieran llevar a cabo dentro del rectángulo de juego, que es lo más difícil. Porque a veces puede estar la idea, pero si los jugadores no interpretan, no trasladan, es muy difícil llegar al objetivo. Y veíamos que el equipo se fue armando de a poco. Fue importante tener todos los jugadores desde el inicio, la pretemporada. Fue importante mantener la base del campeonato de la AVE, que logramos ganarlos. Ganar ese campeonato y ascender, eso fue fundamental. Se mantuvo un 70% de ese plantel. Se trajo lo justo, lo indicado. La mayoría de los que vinieron los conocíamos. Y pienso que esa base nos permitió ir creciendo a medida que fuimos jugando los partidos del primer campeonato del año. Y bueno, yo pienso que ahora sufrimos bajas importantes. La de Sebastián Sosa es una que perdimos 11 goles. Un goleador, un jugador de área, un jugador alto, un jugador que tiene buen aéreo. Perdimos a Graví y perdimos a Magallanes. Perdimos tres jugadores importantes del equipo. Pero pienso que supimos reemplazar, darle confianza a aquellos jugadores. Porque viste que a veces hay jugadores que tienen la misma calidad, pero si no juegan, como que el nivel de motivación no es el mismo. Si no tiene el minuto, el ritmo de juego no es el mismo. Y apostamos a aquellos jugadores porque se hizo difícil conseguir jugadores para reemplazar a Sebastián. Y bueno, Dos Santos pienso que no está dando lo que en principio queremos de él. Tiene calidad, puede seguir mejorando. Se ha dejado ayudar, que eso es fundamental. Y se hace más fácil cuando el jugador se deja ayudar. Y en ese sentido yo pienso que hemos reemplazado bastante bien. Van los primeros tres partidos. Ganamos 9 en 9. No nos creemos que somos superiores a nadie. Sabemos que esto es muy parejo. Podemos perder con cualquiera. Pero sabemos que nos hemos vuelto un equipo duro. Un equipo duro que podemos resignar puntos, pero no es fácil entregarlos fácilmente. Y bueno, esa es la mística del equipo. Tratar de jugar, tratar de mostrar la propuesta. Tener equilibrio, defenderse bien. Saber cuándo atacar. Saber cuándo replegar las líneas. Saber cuándo ir al campo rival. Y mediante presión alta recuperar la pelota. Hay que saber después que tener la pelota que hacer con ella también. Y pienso que en ese sentido venimos con un equipo, como dije anteriormente, maduro en muchos aspectos. Buscando quizás redoblar la apuesta en otros. Pero estamos más cerca del objetivo inicial, que fue marcado en principio y fue la permanencia. Si logramos la permanencia, yo pienso que el otro va a venir solo. Y ojalá podamos terminar a fin de año en las posiciones de privilegio que hoy tenemos. Claro, claro. Vos sos un hombre en el interior, que conoce demasiado el fútbol en el interior. A veces desde la capital se lo mira, no digo subestimando, pero sí como con otra vara. Y de pronto te colás ahí, hace muchísimo tiempo que no pierden. Desde mayo, en aquel partido con Sarrito, 4 a 3. Sí, sí, fue así. Entonces te pido un poco una lectura de cómo logró Cerro Largo dentro de una siempre difícil integración. Porque yo pienso que las integraciones que se han hecho siempre fueron tiradas de los pelos, forzadas, con plazas forzadas, con equipos que a lo mejor no tenían esa identificación departamental que me parece prioritaria. Porque si yo traigo el equipo A y es justo el rival del B, el del B no va a ir a hinchar por el del A, por más que juega en el fútbol profesional. ¿Cuáles fueron secretos y claves para que una plaza del interior se transforme en fuerte, en inexpugnable, en competitiva? Yo pienso que, aún estando lejos de la capital, no nos dejamos absorber quizás por ese techo que inconscientemente los que estamos en el interior a veces como que nos absorbe. Hemos buscado crecer. Soy injusto si digo que los entrenadores que están en la capital nos dieron la espalda en algún momento, todo lo contrario. O sea que hemos tenido diálogo y de vuelta, intercambio. Nos hemos tratado de acercar, ellos se han tratado de acercar. Hemos participado lo más que hemos podido en lo que es la asociación de entrenadores. Decir y de vuelta que a veces es importante, que a nosotros nos cuesta por estar lejos. Y pienso que de ahí parte la base, ¿no? De no dejarte estar. Y lograr después que ese plantel vaya creando una mentalidad ganadora en base a que debe tener claros los objetivos, a qué apunta, qué desea para su propio progreso individual, en la parte futbolística y personal. Y que ese grupo se vaya fortaleciendo al tener los objetivos claros. Yo pienso que lo hemos ido logrando. Y después de eso ir buscando la mentalidad ganadora que te va a ir permitiendo sumar y encontrarte con posibilidades a medida que vas sumando dentro del propio campeonato. Sabedores nosotros que esas diferencias que a veces están marcadas, que no las vamos a enumerar, pero de hecho están, y llevan a que tenemos que aprovechar muchísimo la localía. Hay una diferencia corta cuando nosotros los esperamos allá y que los equipos de la capital tienen que hacer 400 kilómetros. Sabemos nosotros el desgaste que eso produce porque lo hacemos cada 15 días. Entonces, nos hemos planteado jugar cada partido del Melo como una final. Como una final, buscando doblegar al rival en base a juego. Cuando no podemos en base a juego, tenemos que suplir en base a actitud. Si logramos complementar actitud y juego es lo ideal. No renunciar a la propuesta. Saber defenderse cuando hay que defenderse, independientemente de que estamos jugando como local. No creernos que somos superiores al equipo que va a buscarnos en ese momento para conseguir los mismos objetivos, que es ganar, traer puntos de Melo. Y pienso que esa mentalidad ganadora la hemos ido creando en base a trabajo. Los jugadores han ido interpretando. Hay objetivos individuales importantes en cada uno de ellos, lo que les permite crecer. Y pienso que por ahí está... Que el trabajo es el único medio que nos lleva a ir encontrando niveles de superación a medida que van avanzando los procesos. Y este es un proceso que para mí viene avanzando, viene avanzando bien, se viene consolidando, tiene brazos importantes que le dan el sostén para que institucionalmente podamos seguir creciendo en la interna, que eso es fundamental. Que hay dificultades marcadas, lo hay en todos los equipos, en todas las instituciones. No escapamos de esa realidad, pero conscientes de que tenemos que trabajar en base a humildad, en base a sacrificio. No tenerle temor a ningún equipo, salirle a jugar de igual a igual, respetarlos, pero saber que los partidos, cuando finalizan los 90, se sabe quién es el que fue superior al otro. Está por ahí. Siempre se dice que si el jugador le crea al entrenador, ya hay buena parte del trabajo hecho, ¿no? Exacto. ¿En qué basa ese convencimiento, Daniela Núñez? ¿Es un entrenador metódico, obsesivo? ¿Es un entrenador que apuesta a la motivación grupal, a la motivación individual? ¿Delega? ¿No le gusta delegar? ¿Está encima de todo? De todo un poquito. ¿De todo un poquito? De todo un poco porque nos gusta estar encima de cada detalle. Delegamos. Tenemos un profe de muy buen nivel. El equipo está muy bien físicamente, que eso es importante también. Es la base de nuestro trabajo, que el equipo esté bien físicamente. Lo tenemos a Verla Isoza como ayudante técnico ya hace años. Un exjugador, conocedor del fútbol uruguayo, con una rica trayectoria. Delegamos en Everla hay muchas cosas. Delegamos en el profe otras. Tenemos también un entrenador de golero que está trabajando muy bien. Pero nos gusta estar encima de todo porque nos gusta tener de primera mano cómo avanza el proceso. Y lo fundamental ha sido conformar un grupo, estar cerca del grupo, saber las necesidades de cada uno, tratar de ser un apoyo constante al lado del jugador, crecer junto con él, darle participación, que para nosotros es fundamental, que el jugador tenga participación, sabiendo cuáles son los roles, pero el jugador debe aportar, debe aportar. El fútbol... ¿Usted escucha o escucha? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me sirve mucho lo que el jugador me plantea, lo que el jugador visualiza. Nosotros por hábito tenemos constantemente en la semana charlas grupales, donde los jugadores participan, donde hacemos que se interioricen de los otros equipos, de la forma que juegan los otros equipos, individualmente cómo trabaja cada jugador de cada equipo. O sea, que tenemos un análisis de primera mano, no solamente hecho por el técnico, sino por el plantel, por el grupo, donde todos participan, donde todos aportan. Tenemos referentes importantes dentro del equipo, tenemos un referente que no voy a decir nada nuevo, de Carlos Bueno, con una rica trayectoria, trayectoria que ha llegado a Melo ya hace dos años para contribuir en forma constante, donde los pibes lo escuchan, donde a él le gusta participar, donde le gusta estar al lado de los compañeros, que eso es fundamental, porque a veces los referentes se cierran, son un poco individualistas, en este sentido Carlos es muy abierto, y eso nos ha ayudado muchísimo. Claro, un Carlos que charlábamos con él, ha pasado ese periodo crítico, y bueno, lo notamos entusiasmado por volver, está en condiciones de volver. Logramos lo fundamental, que para nosotros era una continuidad de 30 días con él, ese proceso de 30 días era fundamental. Logramos pasar ese proceso, ayer hizo 90 minutos, un amistoso que tuvimos con Tacuarembó, lo vemos que va avanzando día a día, está muy motivado, y yo pienso que para el clausura lo vamos a tener. No para 90, quizás para 30, quizás para 45, eso lo va a decir él mismo, a medida que van pasando los días, cómo se va sintiendo, cómo lo vamos viendo nosotros, pero yo creo que más allá de Carlos Bueno, ya en lo deportivo, a mí me interesa mucho más. en lo otro, en lo grupal, en lo que aporta, en lo que podemos ir aprendiendo nosotros de él, porque es un referente que tiene una rica trayectoria. Él hablaba de que le gustaría ser entrenador también. Sí, hemos estado hablando con él también eso, sería un buen entrenador, tiene muy buena visión del fútbol, es ganador, eso para mí es fundamental en el fútbol, porque ayuda a que otros pibes puedan crecer con ese nivel de mentalidad que cualquier entrenador necesita tener jugadores con mentalidad ganadora. Y pienso que en ese sentido, Carlos nos puede dar mucho más que en lo deportivo, en vista de la edad, todos los jugadores tienen un ciclo, todos los jugadores llegan al momento, y lo más difícil es dejar de jugar, pero lamentablemente el fútbol nos marca que ya con determinada cantidad de años, ya hoy es difícil jugar, y él ya está cerca, le quedará un año, dos años, entonces es importante que él siga al lado del cuerpo técnico. Le obsequio, Daniel, una corbata de Hamlet, para que la utilice ahora que vienen grandes momentos del equipo, y le pregunto, ¿en qué momento usted dice yo voy a ser entrenador? Bueno, parece mentira, ¿no? Pero nosotros empezamos a dirigir con 17 años. ¿17? 17 años. ¿Y cómo lo atrapa? Y había un... ¿Cómo surge eso? Había un entrenador en un equipo amateur del medio, que también era profe, y ese entrenador se iba a radicar en Maldonado, o sea que iba a buscar nuevos horizontes, familiarmente y profesionalmente, y nos dice un día, justo nosotros esa semana estábamos con una lesión, y dice, ¿no te gustaría quedar? Digo, ¿de qué? Le digo, dice, quedate con quinta división, dirigí quinta división, vas a ver lo lindo que es. Digo, no, ni pensar. Bueno, seguí insistiendo, seguí insistiendo, la semana, bueno, quedé con quinta división, a los pocos meses ya estaba con cuarta, después ya tenía cuarta, quinta y tercera, y bueno, me fue apasionando, me fue atrapando. ¿Y primera con qué edad, Danielo? Y primera ya con 19 años. ¿19 años? 19 años. ¿Cómo se plantea un entrenador de 19 años contra un plantel de primera división? Y tenés que tener muy claras las cosas, y saber manejar a esos jugadores con más años, teniéndolos de tu lado, pero teniendo también claro lo que querés transmitir, ¿no? Porque... Y por eso yo te hablaba hoy de la credibilidad, ¿no? Exacto. Cuando te tiene que creer, lo tenés que convencer. Yo tenía compañeros de... Yo con 19, ellos tenían 28, 29 años. Y después la primera selección mayor que dirigimos, nosotros teníamos jugadores, nosotros teníamos 23 años, y jugadores con 32, 33 años, ya finalizando su carrera, jugadores de rica historia a nivel del fútbol del interior. Tuvimos el privilegio de dirigir a esos jugadores. Nunca tuvimos que lamentarnos de nada, ni resignar en nada a lo que nos hemos pensado. ¿Usted cree que cuando rueda la pelota es la hora de los jugadores? Sí. Sí, sí. El técnico puede ayudar mucho, pero a mí me gusta darle el protagonismo, la confianza, la seguridad, que se puedan equivocar y que volan a intentar. Para mí es el partido, es el momento de los jugadores. Bien. Bueno, señora. Bueno, cuando llego yo, es que vamos redondiando. Ya como va terminando. Vamos redondiando. Pero vengo con regalos, así que... Eso es importante. Este par de West Coast es para usted, Danielo, de parte de la gente de Tito Calzados. Y a los televidentes les cuento que este es uno de los modelos que podés encontrar con la Toto Sail, fin de temporada. Precioso. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Que hayan venido con su familia hasta acá. Pose para allá que le están sacando una foto. Acá, a la foto. Poseemos todo para la familia que ha venido a acompañarte y que siempre es importante. Muchísimas gracias. Por supuesto. Porque qué seríamos sin la familia y sin que nos aguantara la cabeza. Sí, sí, sí. Es el soporte, ¿no? El soporte, pues ahí descargas todo. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Danielo. Y seguimos hablando de fútbol, Roberto. Sí, señora. Pero en este caso pasamos al fútbol femenino.